El día de hoy Garena nos vuelve a sorprender con su interfaz, si ustedes pueden visualizar en la imagen vamos a estar viendo cómo funciona este evento, cómo funciona esta interfaz esto vendrían siendo los premios o mejor dicho el cronograma que vamos a tener en el aniversario si ustedes pueden ver en la parte de arriba oficialmente el nuevo aniversario de Free Fire y también podemos ver los premios que vamos a tener por lo guiarnos también voy a poner para que ustedes puedan visualizar los dos ítems principales que vamos a tener totalmente gratis que nadie te cobre por esto, podemos ver Kelly, podemos ver en la parte de abajo la skin que vamos a tener para el aniversario esta es una pequeña imagen de lo que es la interfaz, lado derecho, podemos ver las misiones especiales podemos ver el evento que aquí se puede ver parece que unos puños, también podemos ver una pared y muchísimas cosas más, en la parte de abajo la skin totalmente gratis, el emote y también se han estado filtrando para que ustedes puedan visualizar un poquito básicamente las skins en Full HD que son los pases bulla tanto del mes de septiembre, el mes de julio y el mes de agosto sinceramente para mí este es el mejor pase que se ha filtrado hasta el momento me gustaría muchísimo que ustedes en los comentarios me puedan decir que piensan acerca de todo esto si son nuevos en el canal, like, compartir y suscribirse y si no desean apoyar haciéndose patrocinadores o con Super Chat, yo les agradezco muchísimo vamos a empezar con lo que viene siendo la interfaz vamos a colocar un par de videos para que ustedes puedan ver un poquito vamos a decir el funcionamiento de lo que va a ser nada más y nada menos que el evento de Free por aquí les voy a estar enseñando lo que viene siendo un video donde podemos visualizar un poquito lo que Garena nos va a traer si ustedes pueden ver un poquito tenemos el fondo del aniversario podemos ver el icono que pertenece básicamente al nuevo aniversario de Free si le damos un poquito de play podemos ver como sale la interfaz que nos da la interfaz, como ustedes pueden ver tenemos premios por loggearnos login, reward, mi inglés es barbaridad tenemos Kelly Photobook, fotos de Kelly y tenemos aniversario historia me gusta muchísimo este icono, parece que vamos a tener una skin que está espectacular en la parte de abajo podemos ver diferentes, vamos a decir un botón donde vamos a darle a entrar tenemos misiones especiales, tenemos aquí los nuevos puños, tenemos aquí la pared y también podemos ver otro icono que me llama mucho la atención acá como ustedes pueden ver básicamente la interfaz vamos a ir desbloqueando y ustedes pueden ver en la parte de abajo, no sé si avanzan a visualizar el mouse donde vamos a ir desbloqueando estas pequeñas cajas haciendo misiones ustedes pueden ver 25, 50, 100, 200, 275 para desbloquear esta skin y acá podemos ver el infinito y más allá básicamente nos vamos un poquito a Toy Story estos son los premios, ustedes pueden ver 275 nos van a dar la skin principal del aniversario y también nos van a estar dando tickets de oro royal esta es la skin para que ustedes la puedan visualizar y en los comentarios me puedan decir si les agrada, no les agrada que piensan acerca de lo que viene siendo la skin me gustaría muchísimo que ustedes en los comentarios me puedan dar su opinión acerca de la skin, que piensan acerca de la skin creen que es una skin muy simple o básicamente les gusta a mi en lo personal el color me agrada muchísimo me parece muy bonita, me gusta muchísimo y acá podemos estar visualizando las músicas que vamos a tener disponible como ustedes pueden ver el contenido le pertenece a Santi Méndez si desean ir a ver el video de él me parece que todavía él no ha subido este contenido pero igualmente ya se han filtrado contenido relacionado con las músicas del aniversario entonces vamos a estar muy pendiente de todo lo que se vaya filtrando acerca del contenido de Free por acá vamos a estar visualizando lo que viene siendo una pequeña interfaz en el bate royal básicamente ustedes van a poder estar visualizando esta interfaz acá vamos a poder estar visualizando diferentes iconos donde ustedes van a poder ir y vamos a tener por así decir referencias que tienen que ver me parece con iconos de Free aquí ustedes pueden ver me parece que este es Pig si no me estoy equivocando este es un minijuego que vamos a poder estar probando y nos va a dar un poco de nostalgia por así decir con Pig que a mi me parece una barbaridad no sé si ustedes se recuerdan pero si no caías en Pig básicamente eras muy miedoso esta es la interfaz donde ustedes van a poder estar jugando y van a poder estar probando básicamente este evento está muy bonito me parece muy genial todo lo que Garena está sacando como ustedes saben se nos viene la actualización y tenemos varias referencias que tienen que ver con la actualización ya que vamos a tener diferentes minijuegos y también vamos a tener la apertura que viene siendo básicamente este nuevo modo de juego que me gustaría muchísimo probarlo ya que es este nuevo modo en primera persona me parece mucho Carol Doty me parece demasiado genial me gustaría muchísimo estarlo probando no sé si ustedes en los comentarios también se sienten muy emocionados por estar probando este nuevo modo de juego a mi en lo personal me gusta mucho me parece muy interesante y también nos dan un poquito a visualizar lo que viene siendo el personaje el nuevo personaje que básicamente nos están dando un poquito de previa que podemos visualizar la habilidad que está muy rota ya también depende muchísimo de como tú lo puedas estar utilizando si en la parte de abajo ustedes pueden visualizar un poquito la interfaz me gustaría muchísimo poderles estar enseñando un poquito más relacionado con el aniversario pero por el momento es lo que se ha filtrado que también vamos a tener parece que vamos a tener algún tipo de interfaz por aquí ustedes van a poder estar visualizando y esto voy a tratar de hacer un video más específico para que ustedes lo puedan visualizar o entender mejor por así decirlo por el momento esto es lo que se ha filtrado que tiene que ver con la interfaz a mi me gustaría muchísimo que ustedes puedan visualizar los nuevos pases y aquí ustedes van a poder estar visualizando un poquito lo que es la interfaz de los pases ahí ustedes van a ver voy a quitar el fondo de abajo para que puedan verlo mejor este pase a mi en lo personal me gusta demasiado el día de hoy FF Data Miner lo ha filtrado en una calidad que me parece una total locura me gustaría igualmente tratar de hacer una interfaz mejor para que ustedes puedan ver la skin principal y atrás puedan estar visualizando los ítems que van a estar disponibles con dicho pase para mi este es el mejor pase que se ha filtrado voy a tratar de poderles estar enseñando también los otros pases para que ustedes puedan visualizar lo que va a ser la interfaz y así me puedan decir que piensan este es el pase del mes de agosto si no me estoy equivocando ahí ustedes lo van a poder estar visualizando igualmente voy a tratar de hacer un video más específico relacionado con el tema de los pases pero me gusta que ustedes también puedan llevarse un pequeño adelanto aquí estoy viendo el pase de julio lo único que me chilla y que no me gusta es esta animación de la camisa del pato cuacua no entiendo muy bien esa 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 interfaz que Garena ha decidido agregar pero vamos a ver que pasa campeones like, compartir y suscribirse me voy al trabajo así que se me cuidan chao chao